¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo, y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar a más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo, bueno, lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. ¡Bendiciones y más buenas noticias! Y cambios que llegarán con Lightfall este 28 de febrero. Aquí tenéis el artículo Economy Updates and More Coming in Lightfall, y aún no lo han traducido en lo que lo estoy leyendo, lo traduzco yo para vosotros, tenéis link en la descripción y con suerte ya estará traducido cuando vayáis a checarlo, si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos. Para empezar, nos hablan sobre los cambios a los engramas Umbral, empezando en temporada 20, es decir, Lightfall, es decir, el 28 de febrero. Los engramas Umbral ya no van a aparecer en Destiny 2, pero no te preocupes, y no me preocupo, estoy un poco ya cansado por ser, ¿sabes? por no decir otra cosa, de estos engramas, así que bien. Dicen que el contenido de temporada transicionará o utiliza solamente los engramas de temporada. Cualquier engrama Umbral que los jugadores sigan teniendo podrán canjearlo en temporada 20, ¿vale? yendo a visitar a Rahul. En cuanto a Hada 1, ¿te pensabas que iba a quedarse sin trabajo? En plan, ¿sí? le han quitado los mods, ¿qué va a hacer ahora? Pues, nos va a traer shaders de los que habían desaparecido. Siguen sin aparecer a algunos de los más top que veo que la gente usa, como el que suelo llevar el de las pruebas de los 9, creo que era Honor de los 9. Ah, ese está genial, es el blanco, totalmente blanco. Ah, parece que no vuelve todavía, ¿vale? Pero aquí tenemos una larga lista de shaders que aparecerán durante temporada 20. Puedes pillar cualquiera de estos shaders y ir a LightG, buscarlo básicamente en LightG, en la base de datos, y verás qué shader es. Ah, como os digo, este artículo deberían traducirlo pronto, así que ya para entonces podréis verlo directamente. Esto es solo en temporada 20, lo que significa que en próximas temporadas seguramente regresen los que faltan, ¿vale? Honor de los 9, eventualmente volverán, digo yo, espero. O sea, yo ya lo tengo, lo digo por vosotros, ¿sabes? Espero que llegue para los que aún nos faltan. Ahora, concentración de vanguardia y ocasos. Nos dicen que empezando en temporada 20, es decir, Lightfall, es decir, el 28 de febrero, es la última vez que voy a decir eso, el comandante Zavala tendrá la habilidad de concentrar armas y armadura de la vanguardia, bueno, entonces, engramas de la vanguardia, y dices, más engramas, pero sí, o sea, no es problema, es como los del crisol actualmente, no los tienes que sacar de ahí, ¿vale? Ni canjearlos en ninguna otra parte, desde ahí mismo los canjeas o los puedes concentrar. Así que, habrá engramas de vanguardia, ¿vale? Serán como un tipo de moneda virtual que será exclusiva del progreso de rango del comandante Zavala, de la vanguardia, ¿no? Entonces, los engramas de la vanguardia se abrirán individualmente por los jugadores directamente en Zavala, no hace falta sacarlos. Ahora, ¿cómo concentrar armadura? Dicen, puedes concentrar los engramas de la vanguardia directamente en armadura o armas de la vanguardia. Los engramas de vanguardia no tienen que ser reclamados para poder ser concentrados, ¿vale? Para gastarlos o concentrarlos. Ahora, las piezas individuales de armadura tienen que haber sido adquiridas al menos una vez antes de poder concentrarlas, pues, como de costumbre, ¿no? Ahora, cuando la armadura esté disponible, la armadura de la vanguardia esté disponible para concentrar en temporada 20, tendremos el Photosweat Set, ¿vale? Ahora voy a buscarlo rápidamente. Vale, parece que es este. No me llama la atención, pero es el que tendremos. Dicen que el ítem de clase no será concentrable, pues, porque no tienen estados. Lógico. Ahora, las armas de vanguardia disponibles para concentrar en temporada 20 serán Chinoclast 4, The Third Action, Royal Entry, Empty Bessel, Punching Out, Fortissimo 11, Street and Whistle, Pure Poetry y Prolonged Engagement. Todas estas deberían estar traducidas cuando traduzcan el artículo completo. Espero que pronto. Y si no, podéis ir a la IGG y checar para ver cuáles son. No nos vamos a estirar mucho más, porque hay más cambios. Vale, dicen que habrá nuevas armas de la vanguardia que solo aparecerán durante una temporada, ¿vale? No se podrán concentrar hasta que termine la temporada. Ahí entonces sí aparecerán para concentrar en la temporada siguiente. Ahora, pasamos a concentración de armas de ocaso. Zavala también nos permitirá obtener las armas de ocaso, ¿vale? Y poder concentrarlas, ¿vale? Es decir, obtener los roles que queremos. Bueno, con suerte. Entonces, antes que nada tienes que haberla obtenido una vez para poder concentrarla, ¿vale? Es decir, vas al ocaso, obtienes el arma, puedes concentrarla. Las armas de ocaso disponibles para concentrar en temporada 20 serán The Militia's Birthright. También Mindbender's Ambition, la ambición del doblecamente. Es Wendigo, GL3, lanzagranadas. El Explorador, jurado ahorcado de SR4. También The Swarm, que es enjambre, la ametralladora y buzzer. Ahora no me viene cuál era esa. De nuevo, espero que lo traduzcan pronto. Entonces, una vez las obtengas podrás concentrarlas. Estas costarán 20.000 de lumen, 50 fragmentos legendarios y un engrama de la vanguardia, lo cual está bien, ¿vale? También nos hablan de cifrados de armas de ocaso adepto. Es experto. Tras completar asaltos de ocaso, Gran Maestro, en adición a las previas recompensas, las que existían antes, también podremos obtener los cifrados de adepto de ocaso, ¿vale? El número de cifrados que los jugadores obtengan depende de si se califican como platino, oro o plata, ¿vale? Al completar el ocaso, lo cual hace que tenga más sentido completarlos de ese modo. Para quienes no lo sepáis, hay una cierta puntuación que tenéis que obtener, ¿vale? Si matáis a todos los campeones, lo hacéis todo bien, rapidito, pum, pum, pum. Obtienes platino, ¿vale? De hecho, creo que requiere solamente los dos campeones, no sé si el tiempo es un factor en eso. En cualquier caso, lo haces bien, ¿vale? Y obtienes platino. Entonces, eso dependerá, ¿vale? Eso influirá en la cantidad de cifrados que obtengas. Luego, por otra parte, las concentraciones de armas de ocaso adepto experto serán un poco más caras, ¿vale? Serán de 3 en gramas de vanguardia, 50.000 de lumen, 50 fragmentos legendarios y 10 cifrados de adepto, ¿vale? A los platino, es decir, completar un asalto caso gran maestro en platino, nos dan 2, en oro 1 y en plata nada, ¿vale? Así que más te vale sacar el oro o superior. En cuanto a costes de concentración, empezamos con los de armas adepto experto. Dice que Zabala ahora nos ofrecerá las armas adepto experto para concentrar cada semana, ¿vale? Y coincidirá con el arma que esté en rotación, ¿vale? De hecho, de ese modo podremos saber cada semana cuál es el arma que está en rotación sin tener que completar el ocaso. Simplemente a la hora del reset ir a ver a Zabala. Las armas ya las he mencionado antes, las que nos vienen, ¿vale? Como os digo, espero que lo traduzcan pronto. Luego nos hablan de concentración de armadura de legado, ¿vale? De la antigua. Dice que la concentración de vanguardia y ocaso no es la única gran actualización a la concentración que van a traer. De hecho, cada ritual va a haber un aumento en los números de ítems disponibles para concentrar según vayan introduciendo la armadura al legado. Este sistema le permitirá a los jugadores obtener todas las piezas de equipamiento de los anteriores años de Destiny 2. De hecho, no todas. Dicen Zabala, se hacen una gran cantidad. Supongo que irán añadiendo más durante el tiempo. Dicen que muchas de estas, de hecho, hace mucho tiempo que no se pueden obtener. En cuanto a Crisol, tendremos los siguientes sets de legado, ¿vale? De los anteriores, que son el Swordfight 4.1, Phonix, Strife Type 0, Anka Seeker 4, Wing Contender, Wing Disciple, Wing Theorem y Cinderpillion. En cuanto al coste de esta armadura, ¿vale? La concentración, dice que primero, aunque no la hayas obtenido antes. De hecho, costará 3 engramas de Crisol, 50 fragmentos legendarios, 10.000 de Lumen y si la has obtenido antes, costará la mitad de Lumen y la mitad de fragmentos. Es decir, 25 fragmentos y 5.000 de Lumen. Oh, y un engrama en lugar de 3, ¿vale? Así que genial por eso. Los que no la tengan estarán contentos de pagar eso, da igual, porque es nuevo para ellos. Y los que ya lo tenían, pues tienen esa ventaja. Luego, en cuanto a la vanguardia, tendremos las siguientes armas de ocaso disponibles para concentración. Luego, en cuanto al coste de estas armas de ocaso, dicen que si no las has obtenido, costarán 7 engramas de vanguardia, 100 fragmentos de leyenda y 10.000 de Lumen. Si ya las tenías, costarán 3 engramas de vanguardia, 25 fragmentos y 25.000 de Lumen. En cuanto a los sets de armadura de vanguardia que estarán disponibles de los de legado, tenemos The Took Offense, The Shelter in Place, Xenos Bale 4, Phobos Garden y Vigil of Heroes. Luego, en cuanto al coste de la armadura, es lo mismo, exactamente. Ah, no, de hecho, menos engramas. Son 3 engramas si no lo tenías y 1 engrama si ya lo tenías. Los fragmentos y Lumen es igual. En cuanto al ámbito, tendremos los 2 sets siguientes para obtener de legado. Tenemos Calamity Rake y Ancient Apocalypse. En cuanto al coste, son 3 engramas, 50 fragmentos y 10.000 de Lumen si no lo tenías. Y si ya lo tenías, es un engrama, 25 fragmentos y 5.000 de Lumen. En cuanto al estandarte de hierro, las siguientes armas de legado estarán disponibles para concentrar. Tenemos Arkham's Thunder, que es la metreadora. Reese Walker, que es la escopeta. Occluded Finality, no me acuerdo. Forged Pledge, creo que ese es el Pulsos. Peace Bomb y Frontier's Cry. Esperemos que se traduzca pronto. Iron Band, las armaduras. Tendremos los siguientes sets y esto es genial porque es que no jodas, tenemos una gran cantidad de sets del estandarte. Entonces, tenemos Iron Forerunner, Iron Will, Iron Trudge, Iron Fellowship y Iron Remembrance. El coste serán 7 engramas, 100 fragmentos, 10.000 de Lumen si no los tenías. Y si ya los tenías, son 3 engramas, 25 fragmentos y 25.000 de Lumen. En cuanto a pruebas de Osiris, tenemos las siguientes armas para concentrar. Shayura's Wrath, o sea, Ira de Shayura. Ritz Regret, Arrepentimiento de Ritz, El Lineal. Aisha's Embrace, Burden, Of Guilt y Forgiveness. Las versiones Adepto Experto no estarán disponibles para concentrar, al menos por ahora. En cuanto a los sets de Osiris que habrá, van a traer los anteriores. Tendremos Firdic Ascent y Exile. El Exile es el más antiguo, el más original, el que muchos están esperando. Los costes serán 7 engramas, 100 fragmentos, 10.000 de Lumen si no los tenías. Y si ya los tenías, 3 engramas, 25 fragmentos y 25.000 de Lumen. Bien, ítems como shaders, emblemas, proyecciones de espectro y otros cosméticos que los jugadores podríamos obtener anteriormente también se añadirán como recompensas en partidas. Eso significa que los jugadores que se hayan perdido cualquier recompensa cosmética del pasado tendrán la oportunidad de obtener estas recompensas como Carminica, el shader o The Red Jack Projection, la proyección al final de una partida. No han mencionado un límite ni una cantidad, pero es posible que no estén todos disponibles al principio, sea con el tiempo. Dicen, mientras que temporada 20 va a haber estas recompensas de legado, regresar, como para Crisol, Vanguardia, Gambit y Ionbiner. Nos darán más detalles para las de legado y las recompensas de pruebas próximamente. Luego, en cuanto a otros costes de concentración y reducirlos en general, los de Crisol, Gambit y Vanguardia han sido reducidos a un engrama ritual en general y 5.000 de lumen, 25 fragmentos. Pruebas de Osiris, estandarte y ocasos, un engrama ritual, 20.000 de lumen y 50 fragmentos. Y Arnaz Adepto, experto de pruebas y ocasos, un engrama ritual, 50.000 de lumen, 50 fragmentos y 7 victorias en el caso de pruebas de Osiris, 7 victorias sin perdernos y también en el caso de ocasos, los 10 cifrados que hemos mencionado antes. Ahora, armas que se van. Se van armas. Y armas que vuelven, armas nuevas de hecho. En fin, en cuanto a pruebas, se va la pistola Forgiveness y también el fusil de fusión Burden Killed. En cuanto a las nuevas de pruebas de Osiris, tenemos Astral Horizon y The Immortal. Astral era la escopeta, y Mortal el subfusil. En cuanto al estandarte de hierro, se van la espada, Resort's Edge y el cañón de mano, Frontier's Cry. En cuanto al estandarte, las nuevas, tenemos Joram's Claw, Pulsos y Bite of the Fox, Sniper. Estos no me suenan mucho, de hecho, supongo que serán de las antiguas, se supone que son como que regresan, pero no me suenan esos nombres. En cuanto a armas de ocaso que se van, tenemos Horrors List, el Pulsos y DFA, el cañón de mano. Y en cuanto a las nuevas, tenemos Buzzard, la pistola y The Swarm, la amitralladora. Entonces, ahí están las noticias, que no son pocas. Buenas noticias, hazme cuál es vuestra favorita, qué más queréis que cambien y qué onda abajo en los comentarios. Adiós, comentad cosas, ayuda con el algoritmo, ¿vale? Yo ya hago estos vídeos gratis para vosotros, así que haz algo por mí, ¿no? Dale like al vídeo, bendiciones, ten un buen fin de semana. Hazle a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo, ves a verlo. Y comenta ahí también, dale like. Adiós. 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 Adiós.